Atención, porque hoy tenemos dos capas de la comedia, dos genias de la obra con nosotros, aquí presentes en este escenario de aquí en vivo. Primero que nada, Rocío Góngorao. ¡Rosy! 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 ¿Puedo gritar? ¿Está diviéndose? ¡Nanta Calpurnia también está aquí! ¿Está la Calpurnia? Está la Nanta Calpurnia. Está la Calpurnia acá, pero ¿por qué la dejaron ahí en un costado? ¡Ven Nanta Calpurnia! Ahí está la Nanta Calpurnia, no te puedo creer, mirá, ahí está. Eso, metete pues vos también, ahí está, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Leo, buenas noches, todo bien, todo bien. Se acerca a mí, tan linda, y me dice, soy Rocío Góngora. Yo sé, lo digo. Sí, es que no te equivocaste el nombre del otro chico, así no, perdón. Disculpame. Hay que prever, hay que prever. ¿Estás lista? Sí, sí. ¿Cuántos minutos tiene producción? Seis. ¿Listo? ¿Seis minutos, está bien? Ya está bien, está bien, claro. Yo sí, no puedo meter mi especial aquí. Seis minutos, atentos, yo te levanto la mano con un minuto, Rocío Góngorao. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Qué lindo verte, mira, otra vez, qué lindo verlos. Gracias, querida. Yo creo que se han gastado todo el presupuesto en el Daddy Yankee, solo me han invitado a mí nomás. Quiero empezar mandando un saludito a, bueno, hasta lo más alto, a mi mamá, que está junto con el señor, ¿no? Bueno, no es que haya pasado nada malo, sino que mi mamá vive en el Alto, ¿no? Y el señor es, pues, el señor Góngorao. ¿Qué horror de chiste? ¿Qué horror de chiste? Chito, que se ha sentado a mi lado, yo me he dado cuenta que su billetera se estaba saliendo de su bolsillo. Y no van a creer, me han dado ganas de robar. Yo, por Dios, ¿qué me está pasando así? No, pero yo soy una buena persona, tengo que echarme porras así, chío, chío, chío. El Alto de Pie, nunca de rodillas, el Alto de Pie, así. Me han dado cuenta lo fácil que sería tomarlo ajeno. Y luego he dicho, a ver, pensaremos, chío, ¿y si de verdad soy ratera? ¿Y si de verdad soy alteña y no creo en la democracia? Si de verdad el Alto de Pie, nunca de rodillas, yo no voy a volver a coger en cuatro, o sea. ¿Qué me está pasando? O sea, no, pero no, yo he dicho, a ver, chío, valor, valor, tú eres de valores. Pensá, ¿qué te diría tu padre? Y ahí me venía, este, mi papá, en mi mente, hijita, las oportunidades vienen una vez en la vida, así. Mércoles, así. No puedo creer, a ver, pensé en algo más, pensé en Jesús, ¿qué diría Jesús? Jesús diría, perdónala porque no sabe lo que hace, o... ¡Ay, no! Cada vez más, pensé en algo más, pensé en la Beishu, pensé en la Beishu. Y me diría a la Beishu, la que puede, puede. ¡Ay, no! He hecho lo más sensible porque podía haber hecho cualquier alteño. Le he preguntado a este joven, no me iba a invitar dos cervezas, sí, ya. De verdad, yo voy a aprovechar este espacio, ya ha acabado, creo, la protección al menor, sí, para comentarles un poco. A mí me cuesta hablar malas palabras, ¿ya? Y he buscado en el diccionario, este, he buscado la palabra con C, ¿ya? ¿Cuál es la palabra con C, a ver? ¿Culo? ¿Curro? ¿Tantas palabras? ¿Tantas palabras? Carajo, carajo, he buscado carajo, ya. Ahí he buscado en el diccionario, decía, significado coloquial, pene. Ah, ya, ya sé que carajo significa pene, pero no sé qué significa coloquial. Entonces, otra vez al diccionario. Y coloquial significa corriente, común, o sea, pene, corriente, ya. Pene común. No, o sea, no, no suena tan bien, que termina y se va, así yo pienso que es. Luego he buscado la palabra mierda, ya le he pedido así, ayuda a un amigo. Digo, oye, vamos a buscar mierda, le he dicho. Y sí, él tampoco se ha reído, me ha dejado, se ha ido. He buscado en el diccionario, decía, coloquial también, excremento, excremento corriente, ya. O sea, diarrea, ¿no? Diarrea. Si alguien de este ha tenido un día de mierda, es que he tenido diarrea todo el día, ¿no? Luego he buscado la palabra, eh, joder, que significa fastidiar, molestar. Y tiene sentido, ¿no? Cuando estamos en el baño, no jodan, o sea, no molesten, ya. He buscado la palabra puta, ya. Y puta es el apócope de prostituta, ya. Pero a ver, a ver, si una puta se emputa, ¿puteará? ¿Y si putea, le van a pagar más? No. ¿Le pagan por enojarse? No, o sea, no entiendo, ¿no? O sea, si estoy emputada, ¿estoy emprostitutada? He buscado, he buscado la palabra, eh, cojudo, que eso me ha parecido muy interesante, ¿sí? Cojudo significa animal que no ha sido castrado, ¿ya? ¿Y cómo es que los varones se ofenden? Así que, cosa que yo no soy ningún cojudo. Pobrecito, ¿no? ¿Hay algún cojudo aquí esta noche? Eso, bien, leo yo. Yo soy un cojudo. Yo soy un cojudo, eso. Yo me pregunto, ¿cómo renegarán estas personas letradas, no? Que tienen un vocabulario amplio, que leen mucho, ¿no? Que se contienen, y deben decir lo siguiente. Te haré sufragar tus deficiencias, estólidos en utrio. No impeles mi ira, cipote, así. Te excita, ¿eh? Sí, impeles mi ira. No sé, no, sé que no han entendido. Lo que está diciendo es, te voy a sacar el excremento. Animal que no ha sido castrado, ¿ya? No me emprostitutes, pene, ¿ya? Si no han entendido, está diciendo, te voy a sacar la mierda, cojudo. No me dejes de emputar, carajo, así. Ojalá mi mamá de verdad que no esté viendo. Si no, ahorita me daría un buen par de prostitutazos aquí. Sí. Hay señoras también, señoras. Yo no entiendo, o sea, a ver, la palabra cagar, ¿cómo decimos? La palabra cagar para expresar todo, ¿no? Sí, sí. O sea, aquí en La Paz, me cago de frío, ¿no? O sea, qué peligrosísimo cagarse de frío. O sea, ¿cómo estarán en Potosí? Todos con diarrea, ¿no? O esta frase que es cagar del miedo. ¿Alguien de verdad se ha cagado del miedo? Se se imagina, ahí en la ceja me están asaltando. ¿Y qué cosa que yo, ah, ah, ay? Ay, ya me he cagado del miedo, ahora ya no tengo miedo. O esta frase que es cagar de risa, si esta frase fuera literal, esto lo que he hecho es una mierda. Muchísimas gracias, señoras. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué lindo suelo de palabras! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Ay, cómo nos hacen prostitutados todos ya! ¡Me encantó, de verdad, de verdad, buenísimo! ¡Qué lindo suelo de palabras! Yo sé que hay gente que debe estar escandalizada, pero qué interesante. Sí, sí, sí. ¿No era el palo ese en el barco? También significa pena. Ah, mira, coloquial, mira. Coloquial. Igual, si dices, oh, vi un palo en el barco, tal vez puede ser... ¡Pamela! Listo. Vamos ahora con gracias. Gracias, Rocío.